Tu que rompiste los sueños con tu ego y tu silencio No vengas a reclamarle mariposas a este invierno Tu misma le dibujaste nubes negras a este cielo Tu me diste tempestades Mientras yo quería un te quiero Lamento comunicarte que aprendí de tus errores Amanecí en otra cama que en verdad merece honores Me enseñaste a ser tu edad, darle espalda en vez de besos Mejor porque no te marchas Y olvidamos este infierno Yo no quería engañarte Pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste Esa pan de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Pero tú me enseñarte De tanto que te esperé, vi el sol dos veces en un día De tanto que te lloré, me hice una marca en las mejillas ¿Dónde te fuiste cuando necesité que me abrazaras? Hoy estoy en ese sitio ¿Dónde estabas ese día? Yo no quería engañarte Pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste Esa pan de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Pero te lo buscaste Yo no quería engañarte No pretendas decir que yo he sido el culpable Pero tú me enseñaste Que muchas veces te lo haces de ti pero tú me ignoraste Yo no quería engañarte Que en tu afán de pensar en ti tan solo en ti Pero tú me enseñaste Te olvidaste de mí y yo tuve que ayudarme Yo no quería engañarte Hoy lamento decir que se te hizo muy tarde Pero tú me enseñaste Y alguien ya me sabe de lo que tú me negaste Yo no quería engañarte No, 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 no Hoy te tengo que decir así Yo no quería engañarte Mientras tú me ignoraste Alguien se ocupó de mí Yo no quería engañarte Y fue contigo que lo aprendí No me echó Yo no quería engañarte Tú me enseñaste Tú me enseñaste Es el pueblo No vengas a reclamarte El pueblo va a explicarte Tú me enseñaste Yo quería no y no quería no Yo no quería engañarte Esas son las consecuencias De lo que tú me enseñaste Tú me enseñaste Te lo buscaste Tú me enseñaste Lo buscaste Yo no quería engañarte Yo no quería engañarte Yo no quería engañarte Tú no quería engañarte Pégate a mi malo Yo no puedo entender que tu alegría a mí me cause tal dolor No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor